El Chacal de la Carpeta Un saludo a Inazzo y a Cristal Muy buen evento Estamos aquí con mi amiga Sofía Orna Tiene que desvinar el político que sale aquí en la foto Pierden uno a pedirte todo Así que tú decís de cuándo par Son un paraíso, un paraíso, un par responsable Camacho Era un cuar ahí Estás loco Míjate man Se me olvidó el nombre Bol 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 Tiene dos cincuenta ahí Ya, esto es toda esa Fía, quieres dos cincuenta o quieres de hielo otro Si ganas, te llevas cinco palos Ya, cinco palos, dale que sopa Ja, perdí Tiene que desvinar el político que sale en la foto, ¿verdad? Te puede llevar hasta treinta palitos Míjate man Camacho Ya Ya, llevo uno, ¿cuánto de plata llevo? Un cuara ahí Un cuara Míjate man Ese man es Franklin Robinson Ah, no Espérate, espérate El es Bolota Míjate man Es el que entró a limpiar la asamblea Pero él se llama Ajá Él se llama Él viste con él el nombre ¿Con cuán? Con él Una pista, una pista, una pista E, de Eduardo Gaitán Papá Ya, ya, ya Tiene cinco palos Si pierdes, perdiste todo ¿Quieres seguir? Quiero seguir Más riesgo Míjate man Fernandito Torres El niño de Torres El de España Ese es mi amigo José Rosemena Casito Ya perdieron los dos Gracias por participar Se pueden ir Ahora estamos aquí con Joan Después llevamos hasta treinta palitos Se adivina Va el primero, a ver man Ese es Camacho Míjate man Juan Carlos Navarro Tiene dos cincuenta Si pierdes Pierdes fuiste Dale, dale una más ¿Quién está? Lucie Molina Tiene cinco palos Si pierdes, te fuiste Ya, dame mis cinco palos Oye, ¿tienes buca plata ahí? Ahí está ahí Ahí está ahí Un saludo a la gente del Gainazo